Estamos en línea con Daniel Diodogba. Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Adriana? Buen día. Bien. Acá andamos. ¿Cómo va con la cuarentena? Y acá andamos, cumpliendo con la cuarentena, llevando a cabo toda la actividad de mi lugar de residencia. Así que trabajando igualmente de lo virtual, o sea, a través de las líneas telefónicas que tenemos, de las redes sociales que tenemos, de los correos institucionales que tenemos, y acompañando a todos los docentes de este lugar. Tal cual, así es. Contame un poco todo este trabajo que están haciendo, porque también han estado activos igual, continuamente. Así que, más o menos, contame. Torneos online de ajedrez, había muchas cosas disponibles para trabajar y estar desde casa pasando esta situación, por supuesto, pero también trabajando, en definitiva. Sí, desde las distintas áreas que tiene la organización, se han organizado actividades, ya sea desde el área de cultura, de deporte, y por eso hemos estado compartiendo todo lo que tiene que ver con esta actividad deportiva, de torneos de torneo de ajedrez a través de una plataforma. También, en este día hemos publicitado todo lo que tiene que ver con la, trabajar con las redes sociales y poner en puesta todos los trabajos que hacen los chicos de su lugar, o los mismos docentes, una actividad que tienen que ver con la parte de pintura, y así también todo lo que tiene que ver con la parte gremial, puramente inclusiva también, porque no te olvides que tenemos que estar asesorando en las cuestiones que tienen que ver con el uso de licencias, si bien en la época de cobro de los docentes, cómo va a ser el sistema de cobro, si vamos a percibir los saberes correspondientes en tiempo y forma, sabemos que la situación es muy delicada, y por lo tanto estamos atentos también a estas cuestiones que tienen que ver con la renovación de las licencias de los docentes a partir del día de ayer, porque estamos a la espera de que también que la Dirección General de Cultura y Educación emite la normativa que haga posible que todos los docentes que están en uso de licencias por algunas patologías, algunas cuestiones que no tienen que ver con el menor a cargo o mayor a cargo, deben proseguir con este tipo de licencias. Y también nosotros estamos, a raíz de esta pandemia, hemos cambiado la metodología de inscripción de la gente que se estaba inscribiendo y que se está inscribiendo en las distintas ofertas que tenemos el 25 de mayo, que se hace a través del correo institucional que tenemos el 25 de mayo, o directamente se comunican telefónicamente conmigo para poder llevar a cabo en esta última semana que queda en la inscripción, porque bien lo decía, como va a cambiar toda la metodología de trabajo, también va a cambiar la metodología de las cursadas, van a empezar próximamente la semana entrante a cursar en forma virtual, o sea, las cursadas van a ser todas virtuales, hasta tanto se resuelve la situación de lo presencial. Esto se hace por una cuestión organizativa que ya estaba planificada que para fines de marzo y principios de abril se iban a iniciar los encuentros presenciales. Se ha cambiado la metodología por una cuestión de seguridad y salubridad, así que celebramos el sentido de la medida tomada para poder permitir que todas aquellas personas que se hayan inscrito, que se quieran inscribir, lo puedan hacer y sí, te vuelvo a reiterar, estamos en la última semana de inscripción y por eso estamos trabajando, haciendo uso de los recursos tecnológicos que tenemos para poder asesorar, acompañar en todo lo que podamos, así como lo están haciendo en la parte social, nosotros aportamos a nuestro pequeño y gran avenida para que todas las cuestiones que tengan que ver con el área de los docentes se puedan cumplir. Tal cual, tal cual. ¿Cómo va a ser? ¿Ustedes tienen previsto algo con el tema de los jubilados y todo? ¿Y la forma de cobro? Porque viene medio complicadito esto. Eso está todo complicado, yo sé que están trabajando a nivel nación, a nivel provincia, con la parte de cobro de jubilados, trabajando con el Banco Central, ayer emitieron un comunicado que en el día de mañana van a estar atendiendo a los jubilados solamente, es por eso que considero pertinente la información que ustedes comparten, porque se manejan con información oficial y nosotros replicamos muchas veces la misma información que viene de provincia y viene de nación. Es la metodología que han encontrado para poder hacer frente a estas situaciones que tienen que ver con los jubilados, que me parece que está bien y esperemos que mañana se cumpla porque mañana van a tener estas cuestiones de necesidad primaria que hay, así que en ese sentido se está trabajando y nosotros replicaremos todo lo que tenga que ver en el área docente de cómo se llevará a cabo estas medidas. Tal cual. Se va a tener una mirada distinta con los jubilados y demás, lo que pasa es que también cobran docentes, cobran municipales, va a ser un desborde el tema del banco. Nosotros anoche tuvimos una conferencia de prensa y el secretario de gobierno decía eso, el cuidado que hay que tener y solamente las cajas o los bancos en definitiva se van a abrir para aquellos que tengan la tarjeta. El que no tenga tarjeta, que ya están en los listados, los que no tengan tarjeta ni nada, esos no los van a atender por caja. En el caso del ámbito docente se implementaba un sistema de etiquetera. O sea, días atrás, todos los docentes que no estaban carizados, hay una plataforma en la cual nosotros hemos compartido días atrás, en donde hay un sistema, un procedimiento online donde el docente puede ingresar y puede hacer todos los trámites para recibirlo a ver en forma bancaria. O sea, nosotros tenemos un sistema que es el homebank que muchos lo usamos para llevar a cabo el pago también de impuestos y poder ver el movimiento de nuestro sueldo. Así que en ese sentido se está trabajando. Sí que hay cuestiones que van a hacer del día a día y resolverlo del día a día en todas las áreas, no solamente en el área docente, sino... Es por eso que vuelvo a reiterar, acá lo que se prioriza son las partes esenciales como son los jubilados. Nosotros, como te podría decir, podemos esperar un poquito. Porque primero están nuestros adultos y preferimos que sean atendidos ellos. Como también sé que IOMA, a partir del lunes que viene, va a implementar lo que es la receta digital. O sea, se está trabajando y nosotros estamos replicando estas cuestiones que no solamente de interés para la gente grande en general, sino también para los docentes. Nosotros en nuestro petroestario es IOMA y que muchos de nosotros usamos la obra social y mucho en algunos casos y tenemos que hacer erogación de gastos con medicación y todo lo que conlleva estos gastos y asistir a una farmacia. Entonces, en ese sentido se trabaja y sí, paralelamente a las cuestiones que tienen que ver del área de salubridad, priorizando lo que es salubridad, ¿no? Tal cual, exactamente. Daniel, ¿qué más querés agregar? Porque vos me has mandado mucha información. Yo voy leyendo, voy viendo. Hace un ratito me mandaste un mensaje también. Me gustaría que contaras si tenés alguna otra cosa también pendiente ahí. No, nosotros, te vuelvo a reiterar, estamos trabajando en todo lo que tiene que ver haciendo uso de las plataformas digitales porque es la forma que hemos encontrado ya más del año pasado que venimos trabajando en estas cuestiones, pero ahora se ha profundizado el uso de las mismas para poder hacer frente a estas necesidades que tengan no solamente del ámbito gremial, porque hay cuestiones que se deben atender, sino, como te decía, todo lo que tiene que ver con capacitación, con lo que tiene que ver con formación, lo seguimos atendiendo porque creemos que, más allá de lo que está pasando, tenemos que tener una atención primordial en lo que es educación y formación, porque de eso vamos a necesitar, y mucho cuando salgamos de esta pandemia, porque me te olvidé que estamos perdiendo días de clase y no se puede reemplazar. Como bien lo decía el ministro ayer, es irreemplazable la relación vincular presencial entre un docente y alumno, más allá del buen trabajo que están haciendo los docentes y los equipos de conducción de las distintas escuelas, también esto de activar el campo del conocimiento y todo lo que conlleva el aprendizaje de nuestros alumnos hace que también estemos atentos a las formaciones, por eso que para nosotros es importante remarcar estas de las inscripciones que se han cambiado de la metodología, pero volvemos a reiterar, estamos en las últimas semanas de inscripciones y invitamos a todas aquellas personas que se quieran inscribir, que lo puedan hacer a través de los canales de comunicación que yo acabo de compartir con ustedes para que se contacten y no dejar de tener la mirada esta central de la solubilidad de nuestros chicos y de nuestros alumnos y de nuestros docentes, atendiendo siempre del lugar donde está cada uno. Así que lo último que he compartido es que tiene que ver con la parte de jubilaciones, que también hay una cuestión de que muchos docentes han iniciado las jubilaciones digitales y de distintos formatos que obviamente, como todos sabemos, está todo parado, pero sí es importante que se atienda la situación y que se canalice a través de los distintos canales que tenemos dentro del ámbito de la organización. Así que en esa línea sé que comparto muchas veces muchas cosas, pero es tan muy informativo porque, vuelvo a reiterar, hay que priorizar la información que viene del lado de la solubilidad y aportar de nuestro lugar aquellas cuestiones que hagan a esta cuarentena un poco más saludable y llevadera, ¿no? Así que de nuestro lugar acompañamos de este lugar haciendo distintas actividades. Así que nada más que eso y agradecerte que me haya dado la posibilidad de... Sé que están día a día y trabajando día a día, así que agradezco la posibilidad que me dé de transmitir lo que estamos haciendo y cómo estamos trabajando con toda la cuestión que tiene que ver con la organización. Bien. Te agradezco muchísimo, Daniel, y siempre a tu disposición, por supuesto. Acá estamos, ahora no te invitamos a venir, ¿viste? Te sacamos por teléfono, estamos todos a distancia. No, sí, yo te puedo reiterar que agradezco a vos y a Fede por el espacio que me dan. Yo, la verdad que sé mucho del trabajo que están haciendo, así que lo sigo y lo sigo escuchando porque es un medio que nos brinda información real, en tiempo real, así que los saludos, les mando un abrazo y cuídense. Gracias. Igualmente para vos, Daniel, nos vemos en cualquier momento si Dios quiere. En cualquier momento nos vemos. Dale, hasta luego.